¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí en este pedazo de videojuego y vamos a ver las tumbas, lo que son las tumbas. Tenía ganas de hacer un directo de Dark Souls que creo que es merecido y se merece. Por tanto, bueno, ya me cargué al señor Hosteiros, el rey consumido. Y fui a... Bueno, y Sullivan también, lo que pasa es que no hice video, pero el salto que pegué fue espectacular. O sea, fue muy heavy. Y nada, el último que me cargué fue Stairos. Exploré un poquito más la cosa. Y aquí me quedé yo. Entonces, vamos al lío, pero dando un segundo, porque voy a subir un poquito el... A ver si os lo encuentro. Que había una configuración que tenía que hacer. No. A ver, aquí. Pues... Esperaos un momento, que voy a hacer una cosa. Voy a poner el micro un poco más alto. Eh... Hostia, tío. No me acuerdo dónde estaba lo del... Lo del micro. Ta, 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 ta... A ver si está aquí. Hostia. Pues no me acuerdo dónde estaba, tío. No me acuerdo dónde estaba. En fin. Seguimos. Seguimos por ahí. A ver. Se supone que... Y se supone... Que detrás del cofre hay una pared. Eso es. Y ahí están las tumbas olvidadas. Que esto... Upa. Mira, el trofeo he conseguido. Mira, hostia. Me acabo de pegar, eh. Vaya puta hostia. Vaya puta hostia. A ver, igual espera que también podría ser por aquí el tema del sonido. De la música. Ahora igual un poquito mejor. Y piedra de la confesión. A ver, como habéis podido ver, no he estado por aquí. Por tanto, no sé lo que cojones me voy a encontrar. A ver, me voy a estar ahí ya la licado. Eso no me suena bien. Voy a hacer una cosa. A ver... Que mal rollo. Que a partir de creo que eran 24.000... Que podía subir de nivel. Hostia, está al lado, ¿sabes? Eh, pero a este no nos lo cargamos ya al principio. O sea, recuerdo que nos lo cargamos, ¿sabes? A ver... ¿Cuántos eran? 28.351. Al nivel 70. Bueno. Vale, bueno, estamos haciendo la parte opcional del Souls. Lo que voy a hacer dos cosas. Voy a sacarlas y utilizarlas. ¿Cuánto me dan? Ah, ¿por quién, eh? Por nada y menos. No voy a gastar la otra alma. Ah, va, eso. Eh... Voy a vender algún objeto. ¿Qué me traes por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? No digo lo que me gustó, el... Ah, matademonios. Perna de madera. Ah, tío, no lo sabéis, ¿no? ¿No hay alguno que...? ¿No hay alguno que...? Ashen 1. Ala. ¡Listo! Venga. Te voy a subir... Ah, inteligencia no, porque eran 18 para hacer eso. Si te subo la fuerza, sube la magia del fuego. Si te subo la destreza, sube la magia. Ah... Vale, vale. Vale, vale. Vale, va. No. Siempre es mejor, ante la duda, vitalidad. Ante la duda. Adiós, Ashen. Vale. Y... Por último, vamos a hacer que esto... Y aparte... Ya no hace falta este. Subimos los PS máximo. Un poco más. ¡Ah, mierda! Y aquí. Y ahora sí. Ahora ya vamos para allá. Ya está. Tenemos más vida que... Que estamina, que... Que hijos míos. Tenemos un huevo de cosas. Entonces... Vamos a ello. Va. 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 ¡Uf! 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 Eh... Venga, va. Por aquí primero. ¡Uf! ¡Uf! Dios. Se lo está semicargando. ¡Venga! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Calmar sus, eh! Un poco. Qué loco Ahora sí que puedo pelear Contra ti Tranquilamente Ven, ven Te has salvado por el pelo de un mandril O bueno, por el pelo del sobaco O por el pelo de un calvo Una de dos Joder, qué cabrones Hijos de puta Sí que tenemos eso, ¿eh? Toma 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 Vaya, cómo rebota Anillo de estatus Dice ¿Qué es esto? A ver Aumenta De ser restaurados Por fast Pues de Esto es bueno Bueno, bueno, bueno A ver Tienen una mala hostia Pero una mala hostia Que no se lo quita nadie, ¿eh? La cuestión será ir a saco Lo que pasa es que No suena muy bien esto, ¿eh? Ah, hay cerros Buah, son los hijos de puta más grandes que pueden haber Corre Corre como el viento, perdigón Corre, 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 corre No quiere Que me quite lo del asco No ¡Hala, tío! ¡Hala! ¡Hala! Al menos estoy justo al lado De la... De la hoguera Ya me han quitado Ya me han quitado El 15% de la vida que tenía Bueno, vamos para allá Que ya sé que Por ese lado No se puede ir Vamos a ir por aquí Oigo unos feroces pasos Sí, sí, están por aquí arriba A ver si me da un mal rollo Pero muy heavy Me da Oye Creo Que no tengo nivel suficiente como para estar aquí Fragmento de titanita Estaba por ir a por ese Pero da igual Me dan un mal rollo Los chuchos De los huevos Un mal rollo Tienen un movimiento muy poco fiable Pero muy poco fiable Y si mirásemos las estadísticas De mis muertes La mayoría sería por chuchos No van coña, eh La mayoría sería por chuchos La mayoría sería por chuchos, tío No van coña, no van coña, no van coña Sí, hombre Sí, hombre Casi Casi Bueno, a ver con qué me encuentro ahora Otro chucho Cojones Me vas a tocar Me vas a tocar Vale No me preocupéis, eh Pero aquí que está ¿Toda la escoria? Mamaita Quiero volver a casa Se parece que sí, eh Que está toda la puta escoria Hijo de puta Ven, ven Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La que me... ¿Dónde me he metido? Ahí hay uno Ahí hay otro Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un poco cabrones Te has salvado Estamos bien, eh Estamos bien No os preocupéis Estamos bien Estamos bien Hijos de puta Ojalá os muráis Tumbas olvidadas Mis cojones Olvidadas Es que Me cago en la puta Oye No atiro muy bien Últimamente Por lo que estoy viendo O eso Me da mal rollo De cargarme el DualSense Una de dos Vale Ese arquero está ahí Pero si voy por aquí A la hostia Venga Hasta luego Venga El siguiente No os preocupéis por mí, eh Yo ataco A saco O sea A lo que se dice A saco Venga va Vamos Vamos No te confiáis Si estáis Pues venga va Confianza de mierdas Esa Muy buen ataque Muy buen ataque Que me has Jodido Vivo ¿Eh? Hay alguno por aquí Aún No puede ser ¿No? No puede ser Están todos Medio muertos Digo yo, eh Me quedan Tres estos, eh A ver Cómo cojones Me lo monto Pero esta zona No es la del principio 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 Si, ¿verdad? Que es exactamente Igual Que la del principio Cuando empiezas Dark Souls ¿A que me ¿A que es lo mismo Que cuando es El Dark Souls 1? Bueno A ver Puedo morir Sí Puedo morir Puedo perder Ah Pues si pierdo 7000 almas Tampoco es tanto En realidad Tampoco es tanto Tampoco es tanto Va Tampoco es tanto Tampoco es tanto Voz ¡Oh puta! Jeje, me queda uno Me pongo tenso eh, me pongo muy tenso Luego había... Luego había otra cosa Que no solamente era este Había el pico del archidragón Que eso Vale Teóricamente... Espera eh A ver Es la más moda... Ma... 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 Moda No... 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 Tal vez... Tení que... Sí... Camino de la cantidad. Eh, sí, parece cachondeo, pero lo estoy haciendo ahora en estos momentos. Ah, vale, la mazmorra esta, sí, la hice, la hice, la hice, la hice, la hice, sí, todo esto lo hice, o sea, todo lo hice, pero es que quería hacer otro, ah, amigo, vale, ya sé dónde está eso, vale, 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 vamos a por ver el pico, así ya lo tengo desbloqueado, es que, estos jefes opcionales no los tengo muy conocidos, y es, soy un desastre yo muchas veces, en ese aspecto, admito que soy un desastre, lo admito, a saber si hay una cinemática o algo, estaría guay, estaría chachis, pirulis, creo que era por aquí, y tenías que subir por aquí, jajaja, rata, no me pillas, no puedes subir por las escaleras, bringa, jaja, 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 madre mía, si es por aquí, qué buena memoria tengo, a ver, sí, mira, aún hay, ahí hay uno de texto, ah, igual no era por aquí, pero bueno, ya que estamos, sigamos, vale, esos serán los cabroncetes, muérete, anda, hazle un favor a la humanidad, wey, el del martillito, venga, otro, no veis que soy más fuerte que vosotros, esto es un paseo por aquí, por aquí, amigo, 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 ¿Estamos seguros? ¿Estoy seguro de que era por aquí? No, no estoy nada seguro. Pero mi instinto me dice que vaya por las ratas. ¡Raticas! ¡Hola! Que vaya por aquí... Ah, aquí es donde estaban las cosas esas que te sacaban. ¿Por qué me da...? ¿Por qué me da...? Ups, no. Que este... ¡Míralos! Vea, esto ya es el enrollo un poquito más, ¿no? Tengo resistencia a veneno, a hemorragia y a su madre. Ah, ¿de verdad? Que esto me ha levantado todo el lado. No iba mal encaminado, ¿eh? No iba mal encaminado. Aquí. Aquí. ¿Qué querás? Aquí. Ah, ¿me va a llevar allí? Uh... Al menos espero que haya... Una hoguera, por lo menos. Por lo menos. Oh. Venga. Si voy... Consultando lo que tengo. Vale. Alma de luchador extremo. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Pico de archidragón! Y ahora, como... Tengo que pelearme aquí. ¡Pam! Como le gusta a mí hasta aquí poner aquí a cartilados a mansalva, ¿eh? ¡No! ¡Si se te caes! ¡No! ¡No pasa nada! Mueves donde estaba... La... La hoguera, ¿no? La supuesta hoguera que no hay. Hoguera. ¿O sí? No, porque me ha dejado aquí. ¡Sin hoguera y sin nada! ¡Sin hoguera y sin nada! ¡Cabrón! ¡Muy ataque! Vamos a ver... 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 ¡Qué mala electricidad! Bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Me podrías traer una hoguera! ¿Habéis visto la ovulación que ha hecho? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué puto roñoso, cabrón! A ver si se le llama magia. Lo demás son tonterías. Pero así... ¡Uy! ¡Que me pego la hostia! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Ah, no! Oye, pues tienen fuerza, ¿eh? Los chavales. Pero yo tengo más. ¡Ah! ¡Aaah! ¡No! ¡Puta! Te disco Y no puede Subir de mi Joder cabrón Vaya mierda Vaya mierda Suerte que tienes un movimiento Este que haces Que intentas pegarme la hostia Pero no acabas de darle Dame algo No, mal Pues nada Aquí se cae un trozo de titanita Vale Oh, mira Una hoguera Que cosas Se me van a regenerar los cabrones, ¿no? No Ah, no tengo siete Interesante esta mazmorrilla Interesante Trozo de titanita Hostia Eso no mola nada, ¿eh? Wow Por tu madre Venga, va Ven ¿Qué pasa? Te ha acojonado Con la magia A este va a ser un poquito más complicado No 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 Es Aceptable Gran escudo del dragón antiguo Destreza de arma No sé qué decirte yo, eh Aquí No sé qué decirte yo No sé qué decirte Creo que tenía que haber empezado por aquí Y no por las mazmorras Porque al final Veo que Oh Casi, hijo, casi Ahora sí me has dado Anillo eléctrico Vale Solo hago que conseguir anillos, coño Me dejáis entrar Veo que sí Hostia No son los del Dark Souls 1 Estos dos Este Qué cojones Bueno Me parece justo He ido a la pierna A la pierna A la pierna Me cago en la leche Que lo parió Vale O sea que ahí nos peleamos contra un wire Venga Venga va No quiero pelearme contra vosotros Quiero recuperar las 18.000 almas Quiero recuperar las 18.000 almas Vamos a echarle huevos Vamos y Deja Cu žal Interplayar las 18.000 almas ¡Ey! ¡Grande, Dios mío! Estoy pensando en una estrategia, ¿eh? No me juzguéis. No me juzguéis. Señores, tiene muy mala leche, ¿eh? No me juzguéis. 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 Con puta ¡Eh! Manco no lo sigue. Ese sería el titular de este vídeo. Hombre, la estrategia del Wired al final es un poco del palo, ¿no? Casi, no estaba mal el truquillo. Vale. Oye, no te pases con las pataditas. ¡Eh! 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 Odio que los conjuros no se puedan hacer en el aire! ¡Eh! mal hecho. Te daba 2.000. Te da el doble. Te da 4.000. Te da 4.000. Te da 4.000. ¿Se anclada? ¡Déjame! 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 ¡Dejame! ¡Dejame! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! Este sería el plan B. Se da tantas peces utilizas para... Flipa. Que estoy perdiendo tiempo. Voy a morir. Hostia, que pedazo de mierda. Hostia, puta. Que pedazo de mierda. Nada, confirmado. No vale para nada hacer esto. Quería cinco minutos armear, pero es que... Ya han pasado los cinco minutos, pero es que no... No, soy tonto y... Y mi poca... Estas moxitas. Con mala leche. ¿Ves la diferencia? De 4.000 a 1.400 damas, ¿no? Y ahora están dando 900. Y en normal son 800. Así que, imaginaos. Eh, señoras, que tal. Te odio. Te odio. Te odio. Utilizaba mucho esta magia en Demon's Souls. Pero... Muy hijo puta. Buena. ¡Muana! ¡Puto! ¿Se ha vuelto para arriba? No, no vuelvas para arriba ¿Esto es más listo que tú? Ahora es cuando me arrea y me deja hecho mierda ¡Hala! Te aumento el poder Pues listo Y ahora... Primero esas, que son las que tienen menos ¡Muana! Un moneda oxidada Vale 30.000 No me va a llegar, eh O sea, no voy a poder hacerlo Ni las zumbas olvidadas Ni las zumbas olvidadas Cómo me gusta el porculeo, eh No está ningún jugador de show Lo habréis visto Cabrores ¿Qué? ¡Muana! ¡Muana! Polio ¡Muana! 37.122 en dos pasadas Bueno, excepto por el tema de la avaricia que he utilizado, pero 37.122, claro, si así vas haciendo, pues al final, si no me gasto uno de estos, bueno, no está mal, eh, chicos, voy a tener que dejarlo en nada, te hago directos pequeños, porque es que tengo cosas que hacer, y este es el momento libre que tengo. Gracias, ser de la ceniza, gracias. 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 Uh... Weapons and protectionist, but when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes an excess. Use a powder, or simply rest at a bonfire, but should chance impel them break. Bring them me. They take no pleasure in breaking, so handle them with care if you... Pues claro que sí, que los trataré con cuidado. Esta tiene la burda, ¿no? Hostia, la sangrienta... Sangrienta tela, eh. Si... Proteinibica. Ah. Mmm... Me da a mí que no hay... Ashen 1. Lo que uno quiere. Ah... Ah... Es... 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 Te...? Que si... Es... Ah... Es... No vuelve ya. Es verdad que ya no volvía a la tercera que lo enviabas. Bueno... Había aquí una Que era muy guapa No, no era aquí Era el otro O la otra Tenía una magia Muy guapa Aprender piromántica Comprar objetos Piromántica Reportar la llama Fragmente difícil Dar tomo Ah, igual te lo puedo dar a ella No Vaya Me faltan NPCs Aún Por lo que estoy viendo ¿Tengo ascuas? No Cabron Z Cabron Z Cabron Z Ah, mira Fragmento grande de Titanita Vale La llave de la torre La llave de la cripta Estos dos A ver aquí Ah, este y el model este Armadura del este Ah, pues Tiene mala pinta Me gustaría aprender más cosas Pero bueno Hasta aquí hoy el vídeo Espero que os haya gustado mucho el vídeo que os play Y nada Un saludo muy muy grande Y cuidadosos mucho Hasta luego Gracias Gracias